Música Pedrito, vamos a grabar un pedacito nos la vamos a jugar como decimos grabando en el mercado central de San Salvador así que miren aquí están los limones ya comenzaron a salir las jícamas, miren así es el comercio mira, 4 por el dólar asoleadito, pero ahí vamos el big así que andamos acá Pedrito paseando por el mercado pues la verdad quiero que escuchen todo aquí hay de todo grito Pedrito quiero ver por acá ay, ya hay mango, mira ya hay mango, ya veo dólar, está caro todavía sí, gracias vamos está carito pues sí Pedrito aquí andamos así un poco un poco chiveadito, ¿verdad? ay te compro la pregunta ay, ay, ay bueno, vamos por acá a este lado oye, como dijo oíste como dijo se pega y se muere así que esta es la parte del mercado central de San Salvador aquí es un lugar donde venden chocolate recién hecho fíjate para, para hacerlo mira aquí está, mira ya lo viste vámonos por acá Pedrito te van los 4 dólares acá vamos grabando lo que es el parte del mercado el interior hay de todo un poquito vámonos por acá vaya remolacha un dólarcito de remolacha no he cambiado el billete ahorita comedores creo que están por acá mira mira a ver mira así venden las gallinas acá mira mira qué qué interesante Pedrito vení para acá mira las gallinas cómo las preparan acá cuánto valen la gallina 5 y 6 dólares mira Pedrito así que aquí ya viene con todo el huevito si vos querés voy para la ya temporada de fin de año el pollo va a estar más carito Pedrito así que si quieres comer pollo mejor come en noviembre no en diciembre porque ya en diciembre esto va a estar más carito verdad que se pone más caro el pollo ya en diciembre verdad hasta qué precio llega a tener cada pollo unos 15 dólares depende de 10 dólares a 15 así que muchas gracias con permisito edificio comedor comedor comedores 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 aquí están los comedores en el edificio número 7 así que acá tenemos los comedores del mercado central así que aquí podemos encontrar de todo un poquito ya es la hora del almuerzo y queríamos compartirles que aquí hay sopa de pata miran acá hay de todo un poquito así que vamos a ver qué más tenemos por acá yo sí me voy a echar una sopa de pata aquí está el maíz bueno vamos a esperar un ratito aquí hay sopa de pata miran no quieres sopa de pata no ¿por qué? sin palabras te has quedado no tengo hambre ¿y por qué Pedrito? no tengo hambre te has quedado por el medio sí ah vaya pero ni modo vamos a intentar pasarla bien